Que pedo mis compas les habla su compa el man y el dia de hoy traemos un arranque Hoy vamos a iniciar una serie que estoy pensando hacer y la voy a hacer porque ya estoy aqui pendiente Vamos a jugar este panteon, only panteon, only panteon Vamos a llegar de bronce hasta donde podamos, este... Todo lo que podamos hacer en ranken, pero con panteon Este, voy a estar jugando por lo regular jungla, mid, stop, hasta support, panteon, lo que sea Pero voy a estar jugando mi linea preferida con uno de mis campeones preferidos Que mas fácil poder subir en una ranken, eso espero la verdad Este, que con un panteon, con todas las habilidades que tiene nenes Este, solamente tenemos que, este, banear a los, a los campeones correctos Como un Darius, como este, un pinche, un Yasuo Yo considero que hay que banear Yasuo Este, hay que banear a, a este, a Timo No, a Zed, Zed, no, porque a Zed pues Osea, hay mas cabrones ahí Bueno, X Entonces, como les digo, vamos a jugar, eh, only panteon Only, only panteon Este, vamos a jugarlo totalmente Vamos a hacernos, este, de las mejores partidas posibles con este panteon Este, con la finalidad de tener mi skin gratis Porque no pienso gastar en skin Voy a, a tener mi skin gratis de, el panadero panteon Panadero panteon Este, esperando que me den una llavecita Ya saben, abriendo los cofres gratis Y todo lo demás, nenes Pero bueno Bueno, bueno Entonces, así está el rollo, no Yo si me voy a ir con, con el panteon Y nos vamos a llevar teleport Este, aunque no me gustaría, no Porque todos tenemos al, no, yo creo que no Este va a ser un panteon, este Bueno, si, me lo voy a llevar Voy a llevarme un panteon con teleport Yo casi no juego panteon con teleport Ni nadie, ningún top de, de ningún maldito lugar He jugado con, con, con teleport A menos de que me lo pidan, me lo exijan O, o, o empiecen a trolear, a llorar O este, o ya definitivamente digan, es necesario Y en estas ranke, tenemos que ser serios, nenes Nada de que, pinche panteon a P Y puras de esas cosas, nada de eso Tenemos que ser un panteon a daño Se pueden dar cuenta, venimos a daño totalmente Daño total Y este Mis runas Ya ven, probabilidad de crítico 1.56%, aunque no lo crean Es muchísimo, eso marca Mucha diferencia, la resistencia Mágica, armadura plana También, y este, daño físico 17, armadura 3 Porque somos muy pros Este Perdón, era armadura por nivel, eh La armadura plana es de 3 Ok, yo me quedo con mi panteon Cojito panteon Confirmar Tengo varios skins de panteon Quiero tenerlos todos, la verdad Este, me hace falta el panadero Por este skin boy Y gratis, eh Hoy nos vamos a llevar al panteon Al Niga Panteon Mirmidon Muy bien Este, pues bueno Quería mostrarles esta parte de los bans Porque es muy importante Identificar en la serie Que estamos jugando rankers, no? Y que, y que pues Están los baneos Y todo aquí Constantemente Eh, no quiero hacer tan largo el video Por lo tanto, este En cuanto termine esto Este, vamos a cortar Y iniciar la partida, no? Menciono esto Para que no le salga así Como que, ah Que pedo con este cabrón, no? Pero si voy a Voy a, este Empezar a grabar A partir del Del minuto 1 O segundo 50 Aproximadamente, no? Yo creo que del minuto 1, no? Y este, ya de ahí Iniciamos con la partida Totalmente Entonces, este Así está Así está el rollo Nenes Este, pues miren Nos vamos a enfrentar Contra un Zack Un Swain Un Alistar Un Yasuo Y una Jinx De nuestro lado Tenemos Esto no me gusta La verdad El, el Sion Sinceramente No sé que opinen Todos los demás Pero no me gusta Eh, pues este wey Support está bien Porque se hace tanque Y luego pega muy, muy duro No? Y pues espero que Este El Econos Nos, este Nos ayude Bueno, vamos a tratar Bueno, ya estamos aquí En, en la partida En la ranked Este, con el panteón Este, vamos a enseñar Su típico baile Que me gusta muchísimo El de panteón Miren, miren Miren, soy niga Este panteón Este se caracteriza Porque es un negro ¿Y saben que tiene los negros? Pues Ya saben Entonces, este Vamos a irnos a nuestra línea Empezamos al Al minuto A grabar Ya después Cortando lo que es La selección de equipos Y todo ese rollo ¿No? Les vuelvo a mostrar Vamos contra un Swain Este Tenemos una Ashe Una Ashe Tenemos este Un mid De Ahí Yasuo Y los junglers Bueno Vamos a tratar de farmear Todo lo que podamos Este Una pelea contra un Swain Es un poquito complicada ¿Eh? Porque él nos va A joder ahí Entonces Este Podemos joderle nosotros Por parte de 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 nuestro Nuestra Q Para eso Vamos a tener que hacer Vamos a tener que hacer Este Cooldown ¿Eh? Vamos a tener que hacernos Bastante cooldown Si no crean Si 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 hay Si hay como Lo que menos Debes de hacer Es ponerte Contra un Panteón Al Así al Tu por tu B Porque Sea lo que sea Y como quieran Panteón Tiene una Q Muy Este Con muy poquito Cooldown Bueno ya tenemos La primera sangre Por parte del Equin Muy bien Muy bien Tenemos que jugar Lo más inteligente Posible Que a veces Se nos pasa Se nos pasa La pinza Y Y nos Nos pasa joder La cosa Pero Siempre Este Hay que tratar De hacerlo Es castroso Les digo Es castroso El pajarillo Ahora ya no se va a acercar Hay que hacer Hay que soñar Hay que soñar Hay que soñar Hay que soñar Les digo Que si hace Bastante daño Ahí el El campeón Este Que sea lo que sea En un buen Combo Le damos Ven 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 Vámonos Por llevarte la kill Y no importa Bien 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 Vámonos Uy Que viene Vamos a hacernos Este primer item Algo de Magic resist Porque Lo vamos a ocupar Ocupamos Hacernos Este Magic resist Yo creo que voy a iniciar Panteón De tope De inicio Tiene muy buena velocidad De movimiento Entonces no ocupo Tan rápido Las botas Ok Vámonos Vámonos para allá El eco Está súper bien Va jugando súper bien Hay que ponerle Hay que poner atención En el dragón Porque el dragón Es el rojo Vamos a poner un guarcillo Por aquí Guarcillo por aquí Hay que tener guardiada La jungla Tratar de tenerla Lo más guardiada posible Porque acuérdense Que el sac Llega por donde sea El motherfucker Y nos jode Muchísimo Oh si Llevo el azul Puede ser que ande por aquí El sac Hay que poner un guarcillo Por aquí Porque puede hacer Que nos llegue Bien 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 Hay que meterle Todo a la Q Todo a la Q El chiste De jugar Contra un Swain Es que te le tienes Que estar Escapando De las jugadas Y farmear Todo lo que se pueda Miren 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 Uy 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 Eee Pinche Bodyblock Eee 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 Eso fue un bodyblock Cabrón Eee 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 Muy bien Eso estuvo Super bien Ese Roaming Que tienen Ahí mi equipín Bien Perfecto Dirijillo Voy 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 para allá Vamos por Este desgraciado Bien 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 Vámonos de aquí Tengo otra kill Con otra kill Somos Somos felices Vámonos Perfecto Nenes Este El cooldown O espadita Yo creo que esto Por cualquier cosa De todos modos Miren Tenemos otra espadita Y una poti extra Vámonos para allá Como este cuate No va a empujar mucho Pero bueno No podemos perder Nuestro farm Vete de aquí Vete de aquí Ay la cagué La cagué Me puse el pinche La poti Nenes Bueno no importa Todo a la Q Nada Nada Otro Todo a la Q Tenemos que tener Un muy buen cooldown Con la Q Para estarle haciendo Frente al Swain El Swain Tenemos que jugarle En zig zag Todo el tiempo Todo el tiempo Porque Va a ser eso Ven Esa cosa Ralentiza muchísimo Es que enfrentarse Al Swain Este Con un panteón Es fácil No está tan complicado Si puede ser Que en un ganqueo Nos puede llegar A dar en la torre No Macizo No puede ser Pero tampoco No es tan exagerado Vámonos de aquí Si nos Atrapan ahí Nos joden Si nos atrapan Ahí nos joden Muy bien Tenemos un Este Un dragón De fuego Nosotros hay que Seguir aquí El jungler De ellos está aquí Entonces no No hay por qué Preocuparse por los De abajo Ya se fue Yo sabía Que no iba a durar Mucho tiempo Perfecto Perfecto Gastamos flash Si Pero No hay pedo No hay pedo Nenes Uh Bien, bien, bien Ahora vamos Ahora vamos a subirnos El stun No tenemos prácticamente Nada de cooldown Ya que tengamos ahorita Ven como se va a poner la cosa Vamos a empujar rápido Y nos vamos de aquí Y nos vamos de aquí Ya tenemos dinerito Nos vamos a comprar ya este item Que esto nos va a dar el primer porcentaje de cooldown que vamos a tener en nuestra build ¿No? Es esto Y vamos a hacernos este Probablemente esto o esto No, yo creo que esto ¿No? Por lo que es la velocidad de movimiento Y ese rollo Unas potis Uno de estos Y uno de estos Vamos Uah Uff No, nene Vámonos Vámonos de aquí Vámonos No, mijo Me llevé la kill Yo me quería llevar la kill La verdad Vámonos de aquí Muy bien Muy bien Ok Este Me voy a regresar a hacerme pendejo Porque no tengo espacio para comprarme otras cosas Y las potis no las voy a tirar La verdad A menos de que me espere ¿No? No No puedo esperar tanto Vámonos Que no pasa nada Muy bien Vamos para allá Que bonito es lo bonito Que bonito es que te tocara todo el tiempo ese tipo de equipos Que sepan usar sus campeones Que te ayuden a estompear la partida ¿Sabes? Eso es lo mejor del mundo Cuando te llega a suceder algo así Es algo tan hermoso El problema es que me han tocado tantas partidas Estas tan troll Esperamos que en esta serie no me salga todo tan mal ¿No? Por si no saben Este Casi no juego ranked Este El problema es que me han tocado tanto troll Que Que Los odio ¿No? Prácticamente Los odio totalmente Entonces Dije Vamos a hacer una serie para el canal Porque pues Mis chicos se lo merecen Jolinesh Bien Bien Ah Jajajajajajajajajaja Jajajajajajaja Tranquilo, nene Tranquilo, nenes, tranquilos Que vienen en mi ayuda Muy bien Eh, el pinche eco Tranquilo, eco Tranquilo, eco No, 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 aquí Vamos a apoyarle No, no podemos darle skills No podemos darle skills, eh Vamos por esto Y vamos a iniciar Yo creo que esto, no, 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 no Yo creo que esto, eh Vamos por esto Vamos Yo creo que algo por aquí No, 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 no Vamos por L allá Yo voy por L No, no, no No podía dejar que mi torre la tumben Si le dejo que tire mi torre Es worth para ellos, eh Total Entonces nada Nada de torres, chiquitín Nada de torres Muy bien Vamos a seguirle farmeando a nosotros Bien, ya no tenemos torre de mid Ya la tumbamos Bien, perfect Perfect dirijillo Perfect dirijillo Bien, bien, bien Vámonos de aquí Me voy de aquí porque como No veo a muchos en el mapa Bueno, ya los vi Pero el Swain de todos modos Me está esperando en su torre Entonces no No hay tanto que hacer, ¿no? Mientras lo tengamos ahí Todo está bien Y se los van a joder Vete, vete, vete Vete, vete No, ese no No, no, no Ahí te voy a caer, nene Va a estar por aquí, eh Va a estar por ahí Se los dije Bien No se va, no se va Me gasto todo, me vale madre Vámonos de aquí Nos robamos el rojo Y les dejamos los bichitos Para que les dé coraje Vamos para el área de top Es nuestro deber ahí estar Este, al pie del cañón Y apoyar a la Ash Estuvo bien, eh Ahí hay un War Moradin Hay que dejarnos notar Que vamos para allá Bien Muy bien, Ash Oh Uy, te mueres, chiquitín Bien, estos cuates ahí haciendo el pinche El pinche, ¿cómo se llama? La pendejada esa, que no me acuerdo cómo se llama Ay, Dios mío Bueno, está bien, estuvo bien De todos modos, este, tuvimos muchas kills ahí Qué buena Qué buena Esto va para un surrender, yo pienso Ok, ¿qué sigue? El daño que estamos recibiendo, el más cabrón es el AP Bueno, el AD también, el AD escala más Pero vamos a hacernos vida, ahorita Vamos a vender esto, vamos a iniciar Con, me voy a hacer esta La Malmortius, sorbechizo y luego Malmortius Me voy a ir a robar el azul Oh, no, 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 no Uy, te cayó el chawiscle, nena Esto es tú No, ya no te vas tú Ahora tú no, tú eres el que no te vas A huevo Vámonos ¿Quieres tumbar mi torre? ¡No! Ya ven que no tengo crítico Pero escala de todos modos 1% de crítico Y aún así Sale, ¿no? Creo que me equivoqué Al decir que el Sion era malo Bueno, sigue sin agradarme mucho Pero Pero bueno Pero bueno, pero bueno No, 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 tranquilo Ni la hagas, eh, pinche Ay, Ash Tú, pendeja Mierda Y mira nuestro King Ay, se puede haber andado Un pinche triple Bueno No hay peda, nenes Bueno, deshacemos esto Para hacer esto primero Ya de aquí Nos hacemos la espadita Muy bien A lo mejor ni no me llevo ese, eh Por este tipo de situaciones Pero ¿Quién quiere ese? Cuando se lleva unos puntos Para subir en la ranked Que estoy en plata 5, nenes Por no jugar y todo eso Me han bajado bastante Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ya se lo jodió Voy para allá Es rojo, eh Es rojo Es muy buen dragón Bueno, perfecto Vamos a hacernos el red Hay que estar preparados, eh No, mijo No, mijo Hay que empujar Hay que seguir empujando Bien, 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 eh Vámonos Es que aguanto Vámonos para allá No, ya no te quedes ahí Ya, ya estuvo Siguen las demás líneas Me voy a ir Este, porque cupo Hacerme el blue Qué buen sustain tenemos, eh Qué pedo Pero si nada más tenemos un dragón Que nos da ese sustain Uno nada más Y miren la vida, eh Ok, ahora sí Vamos para allá Empujar la línea Ya tenemos, este Maná Muy bien Ok, si quieren hacerse el dragón Vamos a hacerlo Aunque yo no lo recomiendo Porque no está No está nadie muerto, ¿no? Bien Bien Ahora sí ya Está alguien muerto Está alguien muerto Ahora sí hay que hacerlo Ahora sí vamos por el Por este desgraciado Uy, qué sorpresa Qué sorpresa Esto ya está más perdido Que perdidín Diría el reverend Ay, 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 ay Para mí Jajaja Sorry, sorry, sorry Me sacó Me sacó Este, ya saben Un pinche mensaje Del antivirus Es pendejada Si me sacó Pero ya regresamos Regresamos rápidamente Bueno, nenes Esto fue mi primer ranking En la serie El panadero con el pan Bueno, vamos a estar jugando Esta serie de panteón Este, hasta la muerte Quiero llegar A pinche challenger Este, jugando A panteón main En cualquier puta línea Así que denle like Si les gusta Compártanlo Suscríbanse Y dejen sus comentarios Para ver si Si les sigo metiendo Si ya no la hago Si les parece Que está muy chafa O algo por el estilo Pero, eh Es muy importante que digan Bueno, nenes Se despide su compa el mani Hasta la próxima Bye, nenes Esto fue El panadero con el pan Hasta la próxima Bye